Buenas tardes Andalucía. Comparezco ante todos vosotros después de presidir el comité de expertos que asesora al Gobierno de Andalucía para luchar contra la pandemia. Ha pasado ya más de un año, más de un año, desde que comenzamos a luchar contra el coronavirus. Y un año después, la situación sigue siendo grave e igual de imprevisible que entonces. Casi medio millón de andaluces han sido diagnosticados de coronavirus y más de 9.000 han perdido la vida. Un abrazo a sus familiares y amigos. Las cifras de este año demuestran que esto hay que tomárselo muy en serio, sin frivolidades, sin bandazos. El virus está con nosotros, sigue con nosotros. Y aunque ha empezado a llegar la vacuna, todavía estamos muy lejos de poder afirmar que la situación está controlada. En Andalucía apostamos en su momento por un modelo de equilibrio, porque no solo está en juego la salud y la vida de todos, sino también el empleo y el pan de miles de familias. Andalucía, Andalucía ha sido y es un modelo bien visto por el resto de comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones. Se ha hablado mucho de la anticipación de Andalucía. Quizás sea mejor y más oportuno hablar de prudencia. Como presidente, he querido que la prudencia guíe siempre nuestra actuación. Y no es sencillo, créanme. No es nada sencillo. Porque en este mundo que va tan deprisa, para actuar con prudencia y no dejarse llevar, hace falta tener determinación. Y este Gobierno intenta siempre tenerla. Después de un año de la pandemia, se acercan de nuevo unas fechas tan señaladas como la Semana Santa. La semana pasada, el Ministerio de Sanidad anunció el cierre de todas las comunidades autónomas. De manera que queda por decidir a cada comunidad si permite la movilidad interior. En el caso de Andalucía, la movilidad entre las provincias. Soy consciente de que hay muchas expectativas. Pero las decisiones hay que tomarlas en base a los datos y al consejo de los expertos. ¿Y qué es lo que nos dicen los expertos? En primer lugar, que Andalucía tiene a día de hoy 123 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, estamos en un nivel de riesgo medio-alto. No hay que engañarse. Venimos de una situación de riesgo más que extremo. Y el descenso de la curva nos puede hacer pensar que estamos muy bien, pero no es así. Estamos mejor que hace un mes, pero no estamos muy bien. Que la curva, nos dicen también los expertos, no termina de bajar. Estamos en una especie de meseta con cierta tendencia a subir a partir de la semana que viene. Así se desprende de los datos de nuestro grupo de predicciones. Y es el pronóstico, además, del Instituto Carlos III, que es muy prestigioso y que usa un modelo basado en la inteligencia artificial. Lo pueden ver aquí. Este gráfico, en color negro, vemos los casos confirmados. Vemos cómo van evolucionando. En color azul, los ingresos en hospital. Y en color rojo, las personas en UCI. El descenso de la curva se ha parado y la tendencia es a subir, como estamos viendo a partir de aquí. Es un dato preocupante. En tercer lugar, los expertos nos dicen que la cepa británica, que tiene una alta capacidad de contagio, es dominante ya al 80% en algunas provincias, como la provincia de Almería. Mientras que en otras, como Huelva, es de un 20%, por lo que es conveniente evitar su propagación. Y la cepa sudafricana, tanto o más contagiosa que la británica y más resistente, está ya en Andalucía. A esto hay que añadir los contratiempos en la vacunación. La vacunación no va al ritmo deseado. Y eso que Andalucía es la comunidad autónoma que más vacunas pone de España. En términos absolutos, 1.137.791 dosis administradas. Y en términos relativos, hemos puesto el 93% de las dosis recibidas. Pero a día de hoy tenemos solo 383.633 personas inmunizadas, las que se le han puesto las dos dosis. Eso significa aproximadamente que tenemos un 4,4% de la población andaluza. Y además, el Ministerio de Sanidad ha decidido suspender temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca en España, como también ha sucedido en otros países de la Unión Europea. En Andalucía tenemos 40.500 dosis inmovilizadas de AstraZeneca. Finalmente, la propia Comisión Europea advierte del empeoramiento de la situación en nuestro entorno. Y países como Italia acaban de adoptar medidas muy duras, muy severas, antes de la Semana Santa. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Piso a diario las calles de Andalucía. La semana pasada, dentro de mi agenda de trabajo como presidente, estuve en Huelva, Málaga, Sevilla, Córdoba. Ayer en Málaga, hoy en Sevilla, mañana visito la provincia de Cádiz. Hablo con mucha gente. Gente que me traslada sus temores y también sus deseos. Deseos de visitar a familiares, de reencontraros con vuestras parejas, los más jóvenes, de volver a sitios y entornos con los que todos tenemos vínculo afectivo y emocional y tenemos ganas de estar allí. Sé que la situación actual es un fastidio para todos y cada uno de nosotros. Y os aseguro que llevo semanas rompiéndome la cabeza junto con mi gobierno para buscar salida. Sé que las decisiones que voy a anunciar seguramente no sean delacrado de todos. Es muy probable que muchos de vosotros no lo entendáis e incluso os sintáis decepcionados. Y por eso estoy aquí, como presidente de todos, para dar la cara y explicar lo mejor posible esas medidas. Siguiendo el consejo del Comité de Expertos, hemos decidido mantener el cierre de las ocho provincias de Andalucía hasta después de Semana Santa. Como os digo, le hemos dado mil vuestras y creemos que es una decisión prudente, sensata y oportuna en este momento. Guiada por los expertos y con el único objetivo de evitar una cuarta ola tan agresiva como la que sufrimos después de Navidad. No podremos salir de nuestras provincias, pero sí tendremos más margen de movimientos dentro de ellas. Son cambios que adoptamos con el afán y el interés de dar un respiro a los negocios, pero también a los ciudadanos que lo necesitan. De esta forma, también con el aval de nuestro Comité de Expertos, hemos acordado retrasar una hora el toque de queda que empezará a las once de la noche y acabará a las seis de la mañana. Ampliar y unificar los horarios de los comercios, la hostelería y actividad de servicio hasta las diez y media de la noche en toda Andalucía, excepto en aquellos municipios con más de mil casos por cada cien mil habitantes y que afortunadamente son muy poquitos. Las reuniones siguen limitadas a seis personas, salvo en interiores de bares, cafetería y restaurante, donde el máximo por mesa sigue siendo de cuatro personas. Estas medidas entrarán en vigor el viernes día 19 de marzo y estarán vigentes durante las próximas tres semanas, es decir, hasta el 9 de abril. Como siempre, si la situación de la pandemia empeora de manera que fuera necesario revisar estas medidas, se revisarían en cualquier momento. Como presidente de todos los andaluces, pido responsabilidad y comprensión. Comprensión a los sectores afectados por las medidas que se vienen aplicando desde hace un año, a los que les digo que intentaremos seguir ayudando con planes como los que hemos puesto en marcha y como el plan de reactivación económica que presentaremos el próximo lunes y que ha sido pactado con agentes sociales, es decir, con los sindicatos y los empresarios. Pido también responsabilidad a todos los andaluces, sigamos siendo ejemplo colectivo. Es verdad que hay desampresivos, los hay en todos los sitios de España, pero en general vuestro comportamiento es para mí motivo de orgullo. Seamos responsables y confiemos en la ciencia. La vacuna nos ha demostrado que es efectiva. En las residencias de mayores, el virus ha desaparecido. La incidencia ya es cero. Sigamos confiando en la vacunación, aunque soy consciente de la enorme preocupación por las últimas noticias relacionadas con las vacunas de AstraZeneca. Pero debemos seguir confiando en la ciencia. Más de la mitad de los mayores de 80 años han recibido al menos una dosis y uno de cada cuatro ya está afortunadamente inmunizado. Concluyo esta intervención agradeciendo, como siempre, la comprensión, la confianza y el ejemplo que los andaluces habéis dado a lo largo de este durísimo año y que seguís dando. Igual que contamos con vuestra responsabilidad, con vuestra seriedad, podéis contar también con un Gobierno dispuesto a tomar las decisiones que sean necesarias para protegernos. Pendiente de la pandemia 24 horas al día, siete días de la semana, sin bajar nunca la guardia, con el compromiso de cumplir siempre con nuestra obligación, sin distracciones de ningún tipo. Nuestras decisiones podrán gustar más o podrán gustar menos, pero nadie podrá decir que el Gobierno de Andalucía, en la situación más delicada de nuestra historia reciente, estaba pensando en otra cosa. Muchas gracias por vuestro tiempo, como siempre, y muy buenas noches.